Es una figura que se mira del revés, siempre cabe duda, nunca sabes lo que es. Y si de repente la dejaras de mirar, no sería lo mismo que dejarla atrás. Y si de repente la dejaras, no sería lo mismo que dejaras. Ya te vuelve a suceder, dentro de un momento pasará otra vez. Poco condenar, poco condenar. Aunque no termine de gustarte lo que ves, y si te gustara lo que no pudiste ver, tienes en tus manos lo que no puedes tocar. Es una tortura de la mente nada más. Poco condenar. Poco condenar. Poco condenar. Poco condenar. Poco condenar. Poco condenar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.